El Salvador es sede de la Conferencia Regional Unidos por una Infancia Protegida. Expertos en el tema sobre la protección de niños y adolescentes online comparten experiencias para erradicar el abuso infantil. La violencia psicológica, el abuso sexual contra los niños y adolescentes, entre otras agresiones, pueden darse a través de la Internet y es una realidad de todos los países y grupos sociales, aseguraron los participantes de la Conferencia Regional Unidos por una Infancia Protegida, quienes pusieron de manifiesto la necesidad de intensificar los esfuerzos en la lucha contra el abuso y explotación sexual infantil en línea. Entonces hemos creado una coalición para invitar a todas las instituciones, organizaciones, tanto del Estado como no, que quieran unirse a realizar esfuerzos, en primer lugar para la prevención y en segundo lugar para el fortalecimiento del sector justicia y poder tener una respuesta para todos los chicos y todos los padres que presentan una denuncia. El acceso de los menores a las nuevas tecnologías se da cada vez a una edad más temprana, lo que en ocasiones los hace más vulnerables. Esto supone además un esfuerzo que debe hacer el sistema educativo y la planta docente nacional para estar en comunicación estrecha para la familia, para conocer este tipo de problemas. Para la representante de UNICEF, Internet es una plataforma usada por muchos abusadores que suelen hacerse pasar por menores de edad para ganarse la confianza de sus víctimas y conseguir que éstas les proporcionen datos personales y les envíen material comprometedor. Desde 2011 al 2015 se han reportado casi 360 casos, de la cual la mitad son casos que involucren a niños, niñas y adolescentes. Pero eso representa solamente los casos que se han reportado y los casos que podrían ser procesados, etc. Eso no es el reflejo de lo que está pasando. Este proyecto que actualmente se ejecuta en los países de la región México y República Dominicana cuenta con el apoyo financiero del Reino Unido. Para el caso de El Salvador, el aporte económico es de más de 286 mil dólares. Wendy Castillo, para Tele2. ¡Dios! ¡Dios!